Hace un tiempo, Geuntech me envió un Smooth 4, bueno, realmente me envió dos para probar y uno lo sorteamos aquí. Esta vez no hablamos de Geuntech, sino me ha contactado Gausset Mousa para enviarme su Mousa Mini S, como estaréis viendo aquí. Aquí está la caja, me ha llegado hace nada y pues bueno, vamos a proceder al unboxing. Por cierto, me la han enviado con dos gorras de regalo, esto no suele venir incluido en el paquete. Y nada, hacemos el unboxing rápido, caja minimalista, lo sacamos y notamos una curiosidad que es que está doblado, pero bueno, le ponemos el mini trípode y ahora sí, le desdoblamos el brazo para poder usarlo porque es bastante portable. Lo vamos a calibrar, se tarda un poco más que el Geuntech, pero no obstante, sencillo entre comillas, lo encendemos y estaríamos listos para usar. Podemos usar el joystick para mover arriba, abajo, a un lado o al otro y se moverá libremente como nosotros querramos. También tenemos el Pan Follow, que es un modo que viene por defecto. Si apretamos el gatillo viene el Tilt, que podemos mover el Tilt también y controlarlo. Si clicamos dos veces en el botón izquierdo, entramos en el modo FPV, donde podremos mover el Gimbal libremente y hacer movimientos tan chulos como este de aquí. Si clicamos tres veces en el botón inferior, entraremos en el Inception Mode. Es básicamente un modo donde el Gimbal gira libremente 360 grados, como nosotros le digamos, y podemos hacer movimientos como estos de aquí también. La verdad es un modo que está bastante interesante. Y quizás este modo sea el que me haga decantarme por el Moussa Mini S y no por el Geuntech, más que nada por la libertad que me ofrece este movimiento. En cuanto a lo demás, es un Gimbal para teléfonos móviles, como cualquiera. Va a servir tanto como el Geuntech, como el Moussa, como el DJI. Al final hacen su trabajo, estabilizan. Eso sí, destacaría de este Moussa Mini S. El modo 360, pues es algo que los otros no poseen y es algo que nos puede ofrecer alguna libertad como estáis viendo en estas tomas. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Se vienen más vídeos con este Moussa Mini S. Esto solo fue un vídeo rápido con unboxing y primeras impresiones con las tomas. Muchas gracias a Gatsun Moussa por enviarme este Gimbal con el regalo. Tenéis los enlaces en la descripción, tanto para ver Moussa Mini S, como del Geuntech, como el del DJI Osmo Mobile 2. Y también tenéis los enlaces en la descripción por si os interesa comprarlo con alguna oferta que os dejaré por aquí debajo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente fotograma. ¡Suscríbete si no lo estás!